Lo mismo te digo yo a ti, Josefina. Cualquier hombre sería feliz con una mujer como tú. Hola, Pablo. Hola, Julia. Me enteré que Gina tuvo un accidente. ¿Cómo está? Mal. No puede caminar. Lo siento mucho. De todo corazón, espero que se recupere. Pasado mañana, a más tardar me voy con ella a México. Hay que llevarla a un especialista. Me parece muy bien porque... ahora Gina te necesita más que nunca. No sé. Bueno, que tengas buen viaje y les deseo lo mejor. Julia. Puede que no tenga caso que te diga esto. Pero que lo que sepas que nada de lo que está pasando quiere decir que... que todo lo que siento por ti haya cambiado. Juan de Dios... Juan de Dios... No pude dormir en toda la noche por estarte esperando. ¿Dónde estuviste, muchacho? ¿Por ahí? Hijo, necesitamos hablar. Discúlpeme, padre. Pero no me interesa nada de lo que vaya a decirme. Pues aunque no te interese, me vas a escuchar. Si no te dije que socorrerá a tu madre, fue porque ella me lo dijo en secreto de confesión. Después de eso, te dejó conmigo para que me encargara de ti. Y si nunca te hablé de ella, fue porque mis deberes de sacerdote me lo impedían. De cualquier manera, mi tío. Usted siempre me dijo que mis padres habían muerto. Eso también tiene que ver con sus deberes de sacerdote. Cuando creciste, Juan de Dios, y empezaste a preguntar por ellos, tuve que decirte eso. Porque además lo creía. ¡Socorro! Prometió regresar por ti. Y como nunca lo hizo, pues pensé que efectivamente había muerto. Nada más falta que mañana o pasado, también aparezca mi padre. No, no, no. Juan de Dios. De él sí tengo absoluta seguridad de que murió. ¿Quién era? Perdóname, pero... Dadas las circunstancias... Creo que soy el menos indicado para decírtelo. Mejor pregúntaselo a tu mamá, a socorro. Además de ser un sacerdote, soy un hombre con muchos defectos. ¿Sabes por qué, Juan de Dios? Porque también soy humano. Ojalá que nunca se te olvide eso. Gracias. Buenos días, Carlos. Buenos días. ¿No ha llegado Rufino? No. Y supongo que se va a tardar, porque parece que doña Josefina lo mandó llamar para... ¿Quién sabe qué cosa? ¿Tan temprano? Uy, no importa la hora. Cuando ella le truena los dedos a Rufino, se olvida de todo lo demás. Te lo digo para que te vayas acostumbrando. ¿Qué pasa? Buenos días, don Samuel. ¿Cómo está, doña Carlota? ¿Vengo a ver a Pablo de Estará? Sí. Permítame avisarle que usted está aquí. Muchas gracias. Disculpe, ¿usted y yo no nos conocemos de algún lado? ¿No? No. Yo no creo. Yo acabo de llegar a esa penita. ¿Me disculpa? Tengo que entregar esto. Sí, claro. Don Samuel. Adelante. Ah, gracias. Muy amable. Vale. ¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo están, Samuel? Pásale. Ten asiento, por favor. Gracias. Bueno, ¿a qué debo lo no? Pues verás, vengo a pedirte tu ayuda. Si está en mis manos, cuente con ella. ¿De qué se trata? Mira, Julia ha decidido sembrar las tierras que eran de su madre. Y que Fausto ha tenido abandonadas durante muchos años. Donde Dios y yo le estamos ayudando. Y la verdad, Pablo, es que hemos tenido muchos problemas. ¿Qué? ¿Cuándo Dios ya no está trabajando con don Fausto? Sí. Pero se las ha arreglado para echarle la mano también a Julia. Ya veo. ¿Y qué problemas hizo usted que han tenido? Como tú comprenderás, necesitamos el dinero para poder empezar. Y se nos ha negado el crédito en varios lados. Por lo tanto, decidí venirte a ver a ti. Quisiera saber qué posibilidades hay que la Aurora haga un contrato con nosotros. ¿Julia le pidió que viniera a hablar conmigo? No, por supuesto que no. Es más, si ella se entera que estoy aquí, seguramente se va a molestar mucho conmigo. Sí, me lo imagino. De cualquier manera, yo quise averiguar si era posible o no llegar a un acuerdo contigo. Pienso que tal vez con el contrato en la mano, Julia se anime a aceptar. Yo le podría hacer ese contrato ahora mismo. Pero el problema es que me voy a ir a México en unos días. Pero si ya habías decidido quedarte, ¿por qué el cambio? No tiene caso que le cuente los detalles, don Samuel. Pero muy a mi pesar, tengo que dejar a San Benito. Pues créeme que lamento mucho que sea así. De cualquier manera, podría dejarle hecho el contrato antes de irme. Gracias, hijo. Pero no nos serviría de nada. Sin ti aquí, tu mamá y Rufino no lo respetarían. No sé. Tal vez pueda encontrar alguna manera de dejarlo asegurado, don Samuel. No tiene caso. Todo quedaría en manos de ellos dos. Y entonces Julia tendría muchos problemas. Necesito apoyar a esa niña, hijo. No buscarle complicaciones. Lo siento de verdad, don Samuel. Le juro que quisiera hacer algo por poder ayudarlos. Bueno, de cualquier manera te lo agradezco, muchacho. Que tengas buen viaje. Gracias, don Samuel. Cuidarte. Claro que sí. Es que anoche llegaste muy tarde. Yo estaba muy preocupada porque se me hacía que tu papá te iba a volver a hacer un escándalo. Lo que pasa es que me entretuve hablando con Juan de Dios porque tiene un problema muy serio. Y luego me encontré con Pablo aquí afuera, Prudencia. Se va a ir. Juan de Dios. Ay, no, hombre. Pablo. Anoche se despidió de mí. Te duele mucho, ¿verdad? No te lo voy a negar. Pero yo creo que es lo mejor. Bueno, por lo menos ya no voy a tener problemas con mi papá por él y... mi vida va a volver a ser como antes. No estés tan segura. No creas que porque dejes de verlo te lo vas a poder sacar del corazón. Cuando una mujer quiere de verdad a un hombre, es muy difícil olvidarlo. ¿Lo dices por experiencia? Lo digo porque así lo creo. Por otro lado, a usted no se le quita la maldita maña que tiene de escuchar detrás de las puertas. Permiso. Así que yo tenía razón al suponer que estabas enamorada de Pablo Monté. Sí, lo quiero. Pero eso no significa que haya algo entre nosotros. Además, él se va a ir a México muy pronto. Pobrecita. Debes estar muriéndote de la tristeza. Al contrario, tía. Me da mucho gusto. Porque si él y su novia se van, lo más probable es que Guillermo se largue. Si lo tenemos en eso, voy a estar tranquila.